¡Ay oye Poncho! Que bonito es escuchar en la madrugada el sonido de un acordeón ¡Ay oye Poncho! Que bonito es escuchar en la madrugada el sonido de un acordeón Si me despierto me palpita el corazón Y me lleno de ganas por salirme a parrandear Si me despierto me palpita el corazón Y me lleno de ganas por salirme a parrandear Pero mi mujer no me deja levantar A pedirte Poncho que me cantes un paseo Pero mi mujer no me deja levantar Pa' pedirte Poncho que me cantes un paseo Ella sabe muy bien que eso es mi deseo Y tú que es un pretexto pa' salirme a parrandear Ella sabe muy bien que eso es mi deseo Y tú que es un pretexto pa' salirme a parrandear Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Compadre Guillermo Bornoi Mauricio Sánchez ¿Cómo se siente? Música 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 Yo le agradezco a Poncho cuando me viene a buscar Que por ser tan obstinado siempre tiene que triunfar Se pone a improvisar con sentido y con razón Y a mi negra querida se le ablanda el corazón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Ay Poncho Compadre querido ¿Cómo hago? Pa' parrandear contigo Ay negra Déjame salir que ella vino El compadre es por mí Música Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Ay negro Vete a parrandear que ella poncho Te vino a buscar Ay negro Vete a parrandear que ella poncho Te vino a buscar Música 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 Ay oye Poncho que bonito es escuchar En la madrugada el sonido de un acordeón Ay oye Poncho que bonito es escuchar En la madrugada el sonido de un acordeón Si me despierto me palpita el corazón Y me lleno de ganas por salirme a parrandear Pero mi mujer no me deja levantar Pa' pedirte Poncho que me cantes un paseo Pero mi mujer no me deja levantar Pa' pedirte Poncho que me cantes un paseo Ella sabe muy bien que eso es mi deseo Y tú que es un pretexto pa' salirme a parrandear Ella sabe muy bien que eso es mi deseo Y tú que es un pretexto pa' salirme a parrandear Música Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Compadre Guillermo Bornoi Mauricio Sánchez ¿Cómo se siente? Música Yo le agradezco a Poncho cuando me viene a buscar Que por ser tan obstinado siempre tiene que triunfar Se pone a improvisar con sentido y con razón Y a mi negra querida se le ablanda el corazón Música Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Ay Poncho Compadre querido ¿Cómo hago? Pa' parrandear contigo Ay negra Déjame salir que ella vino El compadre por mí Y se va una bella acordeón Y se va una bella acordeón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Los aires musicales de una bella acordeón Son notas melodiosas que le irán el corazón Ay negro Vete a parrandear que ella poncho Te vino a buscar Ay negro Vete a parrandear que ella poncho Te vino a buscar No, 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 no